Esta es la exposición Transfugas, un nombre con raíces políticas pero que se abraza ahora a artistas contemporáneos. El fotógrafo y curador Wasim Siet y la pintora María Victoria García iniciaron este proyecto con la ilusión de promover un movimiento artístico distinto. Somos hijos de nuestra situación, que está pasando alrededor de nosotros, entonces tomamos esta palabra de transfugismo, de ser transfugas, que literalmente significa que a una persona no le gusta, no está satisfecho en la situación de donde está. El propósito es crear Sin Límites para dar a conocer una expresión artística única. Este grupo de jóvenes inconformes con las reglas del arte tradicional están abriendo una brecha en el camino de la experimentación, utilizando todo tipo de tecnología y fusiones. Estamos tratando de tener propuestas que sí parecen algo totalmente novedosos. Primero tienen ingredientes de dos medios o tres medios, que es algo diferente. La creatividad de cada artista manifiesta esto de una manera extraordinaria. Cada propuesta es distinta. La colectiva Transfuga se inició por la inquietud de romper esquemas, dar un paso hacia adelante y mostrar las nuevas propuestas artísticas. María Victoria, quien es conocida como una de las artistas más destacadas de pintura en Guatemala, es una de las expositoras y nombró a este trabajo el eterno viaje. Esta obra representa a mi esposo que murió hace cinco meses y yo no sabía que estaba haciendo esta obra y que iba a significar esto realmente. Fue surgiendo, ¿verdad? Y desde ya yo estaba pintando un viaje eterno. Estaba pintando el viaje eterno de mi esposo, ¿verdad? Así que sí, me da mucho sentimiento, me da mucho sentido de eternidad. El haber juntado a todas estas personas diversas, porque no solamente habemos de Guatemala, habemos de diferentes países, no es casualidad. Forma parte de algo que trasciende el tiempo, que trasciende la eternidad. La exposición se presentó en Casa Santo Domingo en apoyo al artista guatemalteco. Según Boesim, el fenómeno del transfugismo artístico es consecuencia de una visión que ahora es apoyada por el Paseo de los Museos. El Hotel Museo de España Casa Santo Domingo ya dedica permanentemente un rubro, un espacio y un grupo de staff, de personal a la cultura guatemalteca, tanto internamente como externamente. Este programa está planeado para seguir mientras los artistas lo estén solicitando y mientras haya algo que mostrar de nuestros artistas en nuestros espacios.